Música Como yo te amé, jamás te lo podrás imaginar Pues fue una forma hermosa de sentir, de vivir, de morir Y a tu sombra seguir, así yo te amé, como yo te amé Ni en sueños lo podrás asimilar Pues todo el tiempo te pertenecí Ilusiono sentir, que no fuera por ti Así es, como te amé, como yo te amé Por poco o mucho tiempo, que me quede por vivir Es verbo que jamás, podré volver a repetir Comprendo que fue una exageración Lo que yo te amé Como yo te amé No creo que algún día, me lo quieras comprender Tendrás que enamorarte, como lo hice yo de ti Para así saber, como yo te amé Como yo te amé Por poco o mucho tiempo, que me quede por vivir Es verbo que jamás, podré volver a repetir Comprendo que fue una exageración Comprendo que fue una exageración Lo que yo te amé Lo que yo te amé Como yo te amé No creo que algún día, me lo quieras entender Tendrás que enamorarte, como lo hice yo de ti Para así saber, como yo te amé 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 Oye